Justin Bieber y Selena Gomez han aprovechado la boda del padre de Bieber para pasar unas vacaciones juntos. Este programa es presentado por Are You The One? No te lo pierdas a partir del 12 de febrero a las 9 de la noche solo por MTV. Selena Gomez y Justin Bieber continúan disfrutando de su amor como si fuesen dos adolescentes que se acaban de conocer. De nuevo han sido captados por los paparazzi que los siguen día y noche con la intención de captar sus momentos más cariñosos y esta vez lo han vuelto a conseguir. La pareja ha sido fotografiada dándose besos y abrazos en Jamaica, lugar al que han viajado para asistir a la boda del padre del cantante. Pues Justin Bieber y Selena Gomez viajaron hace unos días a Jamaica para asistir a la boda del padre del canadiense Jeremy Bieber quien contrajo matrimonio con su novia el pasado lunes en una zona llamada Montego Bay. Sin embargo quienes captaron la atención de los fotógrafos no fueron los novios sino más bien su hija y la novia, pues Justin Bieber y Selena Gomez. Y es que la pareja no pudo contenerse y se mostró de lo más cariñosa delante de todo el mundo. Las fotografías que han salido a la luz y que publican diversos medios extranjeros reflejan el amor que ambos sienten por el otro. Selena y Bieber no pueden estar separados y en todas estas imágenes se les ve abrazados o besándose. Selena también se ha dejado fotografiar en compañía de las primas de Justin. Pues en los últimos días Justin Bieber y Selena Gomez han sido vistos bastantes veces en actitud cariñosa en lugares públicos. Los primeros en captarlos fueron unos fans que los grabaron mientras se besaban en las oscuras calles de Los Ángeles. Las siguientes fotografías llegaron pocos días después y en ellas se podía ver a la pareja haciéndose cariños en el hall de un hotel. A pesar de la evidencia Justin Bieber y Selena Gomez siguen sin confirmar su relación. ¿Qué tal te parece todos estos gestos de amor en público de Selena? Bueno déjenme saber en mis redes sociales en la descripción te dejo todos los links. Pero todavía no te vayas sin haber visto la razón por la que Justin Bieber le teme a pedirle matrimonio a Selena Gomez haciendo clic a la derecha. O mira lo que dijo la donante del riñón de Selena Gomez sobre lo que tuvo que pasar luego de la operación haciendo clic a la izquierda. Y recuerda suscribirte a este canal porque aquí encontrarás todos los días lo mejor del entretenimiento y lo más viral.